¡Buenas, buenas! Aquí de nuevo, ¿eh? Una horita de descanso, chupando al final. Es que me estoy pimplando dos cachos de pizza, la verdad. No voy a mentirle a nadie. No, no. Pero vamos con esa final. Un poco más y a la primera vez que te saludo, que lo he hecho sin mirar, ¿eh? Pues ahí estamos, ¿eh? Con los jugadores de los troncos y de Gijantes que se saludan antes de comenzar este partido, que se va a disputar en el césped del Cupra Arena por la Barcelona. La diversión, vuelven los niños de Infrutones. Ahí está. Comienza el partido. Arranca la gran final de la Prince Gave Sprinter. Se va por el carril central, se va a escolar a la derecha. Intentaba irse Lucas Ortiz, el tiro. Primer remate de Gijantes, que acaba en las manos. Él te deja secuelas. El balón que lo están jugando. Ahora los troncos. ¡Ojo al tiro! Ahí está Ezequiel. Primer palo. ¿Quién la toca? Uno de los suyos. ¡Ojo al giro! ¡Vaya acción! ¡El remate! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué mano! Le va a pegar a Eric. ¡El disparo cerrado! ¡El balón pegó en el poste! ¡El tiro! ¡Fuera! Para los troncos. ¡Ojo al recorte! ¡Qué buen robo de Mane! ¡Ojo que está! ¡Que puede ser en ventaja para Gijantes! ¡El tiro! ¡Uy! Demarribas y su manager Alfonso. Demarribas que ha actuado justo antes de la final. Y que nos da un 5 para 5. Bueno, pues quizá… Ahí está. El balón que lo quiere jugar ahora Gijantes. ¡Sara Conteo! ¡Gol! ¡Qué bien ahora! ¡Qué bien ahora esa acción de Galdrín! ¡Qué cambia de dirección! ¡Galdrín! ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradón! No puede venir tan fácil. Es la vida. ¡Increíble! ¡Ojo al tiro! ¡El Alexandre! ¡Ooooh! ¡Ay, qué pena! ¡Las buenas noches! ¡Doblete, no para él! ¡Segundo tanto! ¡Sí! ¡Ojo al disparo! ¡Qué pato! ¡Qué pato! ¡Qué pato! ¡Qué pato! Y siempre partidos. ¡Ojo, ahora! ¡El balón que se va a llevar! ¡El disparo! ¡Fuera! La verdad, esto no es fútbol champán, es fútbol champi. ¡Ojo sana! ¡Vaya parada, güey! ¡Vaya parada! ¡Vaya parada! ¡Le pega a Galdrick, directo! ¡Vaya parada! Está triste, eh. La puso ya. ¡Toma ya! ¡Vaya parada! ¡Vaya parada! ¡Vaya parada! ¡Hala parada! ¡Hala parada! ¡Hala parada! ¡Sol tenemos! ¡Nos vemos! Número 7, dos minutos fuera, por favor. Pues Álvaro Romero va. Entra, entra. Gol doble para Tronco. Gol doble. 3-2. Pues, ¿cuánto la ves? Gol ahí girando. Caldric, Caldric chuta. ¡Corre! Corre para Gigantes, pelota cerrada. ¡Sana, que parada! Calé, chapando al portero. ¡Alexandre! ¡Golpea a los mares! ¡Scaven Sprinter! Ataca a los troncos. ¡Golpea directo! ¡Golpea a los mares! ¡Tiene espacio! ¡Chuta a Mané! ¡Arriba! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Última, última de Gigantes, pelota abierta. ¡El remate! ¡Al palo! ¡Al larguen! 42 y medio. ¿De quién? Piden una mano dentro del área, chicos. No hay ninguna mano en el área, chicos. No hay penalti. El primer palo. ¡El despeje! ¡Se acabó! ¡Final! El despeje! ¡IDEN! ¡Maldita! ¡Inunta reiteracionesacionesaciones! Noticias de E Long